Les pude haber dado una sola, les di dos. Es así de fácil. Bien, continuamos de nuevo en la mañana por acá por la mega. A ver, el teatro, el teatro. Gracias a Dios por el teatro. Y gracias a Dios por la gente que hace teatro. Y gracias a Dios a la gente que gusta del teatro y va y lo apoya. Así que hoy vamos a conversar, ¿a qué no saben de qué? De cine. No, de teatro, de teatro. Ya se encuentra con nosotros nuestra invitada de hoy. Ella es Yuli Rafifo. ¿Cómo estás, Yuli? Hola, ¿qué tal? Es la primera vez que vengo acá, estoy un poco... ¿Estás asustada? Sí, porque como ustedes son ícono de... No sé, de todo lo que uno... Iconos. Iconos, iconos, con asiento en la icono. ¿Icono o ícono? Iconos. Mira, por favor. Es una drúcula. Como los ícaros. Claro, no dice ícono, pero lo correcto es ícono. Ajá, ok, ya. ¿Ah, sí? Toma una. No es drúcula. A mí me había enseñado con asiento en la icono. Bueno, yo siempre digo ícono, pero sí. Como formica. Icono. Dicen que formica es formica, pero es formica, pero es formica. No, pero es ambigüedad. Pero es ambigüedad. Es que, tú sabes, la ambigüedad es lo que... En la Real Academia dice que es ícono o ícono. No, formica es hormiga en latín. Eso no es. La ambigüedad es lo que reina este país. Sí. Somos muy ambigos todos. Todos somos ambigos. No, pero en realidad... ¿Qué viva la ambuista? El término es ambigüe, lo dice la Real Academia, ícono o ícono. Yo soy ambigo, pero es mi ambigua. Igual, bueno, aunque no es ambigüe, el término correcto. Ambigüe es mar, por ejemplo, que es el mar o la mar. Sí, es bueno siempre estar al lado de gente erudita que sabe que está buena. ¿El sartén, la sartén? Agarra el mango. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Guillermo, estás más delgado, Guillermo. Sí, ayúdame. Veo que estás sufriendo a la vista horrendamente. Ay, es que me quité los lentes porque me dijeron que había una cámara. Sí, hola, soy yo. Qué bien te mantienes. Dios santo, qué bella es Yuli, ¿verdad? Es muy linda. Toda la vida siempre lo he dicho. Yuli es linda. Y no solamente yo lo he dicho, lo dice todo el mundo. La, 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 la. Yuli es Yuli. You can ring my bell, ring my bell. Mira, ahí está. Y esa canción es de los años 20. No, del 2020. Tranquilo que no. Eso es de 20. Cuéntame la obra de teatro, Yuli. Bueno, mira, esta es una obra que se llama Las Invisibles. Por eso es que no me ven aquí ahorita, porque estoy ahorita que me traje el personaje encima. No, es una obra de una venezolana que es radicada en Miami, que se llama Magli Bello. Y ella quiso ofrecerle, digamos, a una cierta, digamos, representación de mujeres que se sienten invisibles en algún momento de su vida. ¿Verdad? Este, tiene que ver un poquitico con las hormonas, con la menopausia, como, cuando dice que se vuelven invisibles inclusive para su familia. No es, ¿para qué estoy yo? Yo no opino ya, porque estoy, ¿sabes? Entonces, bueno. Es como un mueble, termina siendo como un mueble. Sí, como parte del mobiliario de la casa, o tú se la sacas a pasear de vez en cuando, pero no todas las mujeres se sienten así, por supuesto, ¿no? Pero hay un sector de mujeres, hay familiares míos que me han dicho, oye, sí, es verdad que uno a veces va a un supermercado, a una farmacia, entonces viene una muchachita así bien bonita, y entonces la atienden a ella primero, y entonces uno que es de tercera edad, ¿sabes? Es eso, es un poco la reflexión a manera, pues, muy femenina, por supuesto, pero es una reflexión de, y sin culpabilizar al hombre, ¿no? ¿Qué has dejado de hacer tú? ¿Qué has dejado de hacer tú para volverte invisible? Esa es la reflexión final, pero es comedia. También hay, ayer casualmente vi una lista de los que llamaban las... Me puso a pensar, las softies, las softies, son single women of 50 years old. Wow. Las mujeres softies. Conocí a las cougars. The books on the table. 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 The books on the table. Chicken, rechiquen, mira, otra cosa, eso puede ser, yo no conocía a las cougars, pero no a las softies. Bueno, estas son las softies. Yo no soy cougar. Bueno, bueno, son mujeres, digamos, de más de 50 años, de 50 años. ¿Qué son las cougars? ¿Qué son? Ah, y las cougars ellas son bellas. ¿Qué hacen? Le encanta la carne fresca. Ah, 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 ah. Builder Don't That. Tienes que tener una edad para ser cougar. Bueno, y hay una lista de... Ese es mi ring. Hay una edad de... Hay una lista de las softies de las... Digo, porque yo soy carne fresca. Mujeres de 50 o más de 50 años que son tan solteras, que están muy cotizadas entre ellas. Madonna, Jessica Parker... Claro, ahorita tengo un rollito por aquí. Exactamente. Pero yo me lo voy a quitar. Demi Moore, Sharon Stone, todas ellas son muy cotizadas. Wow, pero bueno, ves, pero ellas no son invisibles. Como menos turrón. Ellas no son nada invisibles. Bueno, pero es eso, un poquitico... Este, dejar de culpabilizar al hombre. Ay, porque el hombre me dejó, porque ajá, pero te dejó porque... A veces, mira, hay que reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad. A veces tenemos los hijos, no nos ocupamos de los demás. ¿Y por qué son? ¿Y por qué Miriam Gochabán no vino? Mira, ¿y por qué son invisibles? O sea, ¿qué ocurre? Porque se sientan invisibles, bueno, porque... Y Amanda Gutiérrez tampoco vino. Amanda Gutiérrez. Y Miriam Gochabá. No, sí están. ¿Dónde están? Pero la obra se llama a las invisibles, ¿no las estás viendo? Ay, claro. ¡Muchale, pero chale! ¡Muchale, pero chale! Amanda, Amanda y Miriam, mira, pero... Es que pasa que ellas son un poco penosas. Hola, Amanda. Yo creo que yo iba a hablar por ellas. Están levitando. Ay, se fueron a través del techo. Lo último que me preguntaste, ¿por qué son invisibles? O sea, ¿qué las convierte invisibles? Las convierte invisibles el hecho de que ya no sean tan activas socialmente, se hayan olvidado de sí mismas, hayan dejado de ocuparse. Un desjuido de ellas mismas. Un poquito. Quizá el hecho de que eso sea así hace que se pongan a jorobar la paciencia y eso hace que sea un poco más visible. ¿Tienes tú? También puede ser. Porque hay la impresión de que hay algunas. De que para hacerse visible empiezan a... Deer y... Deer. Mucho. ¿Estás hablando de Lila? No. Mira, yo no sé... Está mucho más allá de eso. Yo no sé qué momento estás tú pasando en tu vida, mi amorcito. El de siempre. Sí. O sea, el de siempre. ¿Tienes un estatus? Sí, sí. ¿Y no ha cambiado? Está saliendo con la palmera. No. Me decidí por las emociones más fuertes. ¡Ay, Dios mío! Estoy saliendo con un cugío. De palmera cugío. Bueno. Y yo había pensado pasar por... Es una dirección de Maracay. Sí. Hay una mata que se llama yuca. De palmera cugío. Ah, no, no. No, no, pero es que esa es una raíz en realidad. Ah, ok. Sí, pero es lo siguiente. Es lo siguiente. ¡Socorro! Sí, sí. Ya pasé por la lechosa, creo que se paga. Ah, qué bella es Julie Restifo. ¿Quién dirige la obra, Julie? La dirige es César Sierra. Estamos los viernes y sábado en la Torre... Se llama Torre del Colegio. El Colegio de Médicos en Santa Fe. Es un espacio nuevo que Kaufman está gerenciando. Están poniendo mucho billete porque van a ser tres salas de teatro. ¡Ah, van a ser tres salas de teatro! Sí, sí, sí. O sea, ¿en serio? Hay una experimental en este momento. Hay la grande, donde está el Principito y está la Invisible. Y hay otra que está en construcción. Y más adelante hay una que parece ser que es del tamaño casi del Teresa Carreño. No puede ser. Es que parece mentira. En la fachada uno parece, bueno, un edificio. Pero también van a ser cadenas desde ahí. Pero el Teresa Carreño estamos hablando de tres mil y tantas personas. Tres mil seiscientas, tres mil ochocientas. Lo que tiene Teresa Carreño. ¿Estamos hablando de ese tamaño? No, 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 no tanto. No, no la mitad. No, dependiendo. Como lo que fue Matadeco con una época. Sí, lo que pasa es que aquí no hay espacios con foso de orquesta. Si quieres hacer musicales. O sea, el Chacao es grande, pero no tiene el foso. Eso supongo que está planeado. Pero bueno, mira, lo interesante es que vayan al teatro. Porque bueno, hay muchísimas opciones. Si quieren ver a Amanda, a Miriam y a Julie bailando Respect. Just a little bit. Bailando Respect. Just a little bit. Son como las Destiny's Childs. Nuevas Destiny's Childs. Tú tienes que verlas. ¿Dónde pueden conseguir las entradas? Ticket Mundo, en principio, o en la taquilla también. Y bueno, este, quisiera también decir, bueno, César Sierra lo dirige. Pablo Libre ya lo escribió. Que también estoy el 5 de diciembre en Groovy Julie en el trasnocho. Ahora lo vamos a conversar. La entrevista no ha terminado, niño. No puede ser. No. Ay, déjame ponerlo en mi mente, en mi celular. La cosa es que ellos son así. Bueno, gracias, chao. ¡No! Ya estamos de vuelta con Julie Restifo. De nuevo en la mañana, Calna Mega.